Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Estonizanos, vive el rock Cuando llega el tiempo para olvidar Cuando sabes que ya nada es igual Y es el final, tan solo esperar Soñar, el tiempo tal vez real Como la noche llegaste tú La misteriosa como el mar Tan extraña y especial Me diste tu corazón sin pensar Haciéndome sentir tu piel a cada instante La fe se acabará De tus caricias volver a vivir otra vez Saliendo de mis sueños eróticas pasiones Me diste tu corazón sin pensar Y es el final, tan solo esperar 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 En donde siempre me verás Lo que la preferás a olvidar Como el diseño es aquí Tan sensual como el mar En nuestra calle especial Me diste fantasías sin final Siempre me volví a pensar Lo que parecía terminar La crisis acabará De tus caricias volver a vivir otra vez Saliendo de mis sueños eróticas pasiones De tus caricias volver a vivir otra vez Saliendo de mis sueños eróticas pasiones De tus caricias volver a vivir otra vez Saliendo de mis sueños eróticas pasiones De tus caricias volver a vivir otra vez Saliendo de mis sueños eróticas pasiones De tus caricias volver a vivir otra vez De tus caricias volver a vivir otra vez De tus caricias volver a vivir otra vez Saliendo de mis sueños eróticas pasiones